La barra David, traza el piso David, piso todos, piso todos Ahí hay, tranquilos No sé ¿En qué tiraron Skye? ¿Le pegaron a alguien? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amajo, no te levantes, no te te vuelves. Se amarra. Hay que respirar. ¿Qué? ¿Eh? David, ¿tás al piso? David, piso todos, piso todos. Ahí hay, tranquilos. No sé. ¿En qué tiraron las calles? ¿Le pegaron a alguien? ¿Qué? No sé. No sé. Abajo, abajo, por favor, abajo. ¿Dónde estás? Abajo, abajo. Abajo. Abajo, no te levantes, no te vuelves. Abajo.